Hola a todos por estar hoy aquí, es un placer tener a tanta gente de aquí a este homenaje que la vamos a celebrar hace años. Me imagino que todos los que estamos aquí venimos porque lo queríamos, algunos son familia, otros son amigos, otros son gente que estuvo tocando con él, otros son fan. Y hoy vamos a hacer esto un día grande, un día grande porque yo creo que es lo que se merece. Entonces, vamos a hablar un poco también de su carrera como músico, que fue una carrera la verdad que bastante amplia de un grupo. Tengo una lista aquí que así me acabo primero. Sí, sí, porque es que si me aprendo toda esta memoria me voy a presentar ya un mensaje de ansiedad. Pero bueno, empezó en el 92, él es un homero, que por eso coincidía mucho conmigo porque mi madre también es homera y tenemos ese sentimiento de la lista pequeñita. Y empezó ya un homero en 1992 con paracitosis, que estuvo con libertad regida, los Dalton, la china que colmó la cachimba, Strongway, In Bloom, el estrépido del Coroso, 13 motos y Sin Hardly, una de las bandas que también toca esta noche. Llego preparándome esto un par de días, la verdad que no encuentro la manera de hacer que esto me salga maravilloso y que salga bien para que todos estemos contentos, así que voy a ser rápido y efectivo. Bueno, vamos a empezar con la primera banda, es su primer concierto y miren aquí dos personas que tocaron con Ayrán, uno es Roger, estuvieron con ellos en Strongway, y su primo Johnny, que tocó mucho grupo con él, entre ellos el estrépido del Coroso, que era una de mis bandas preferidas. Es su primer concierto, en sí que se informó hace poquito, en el 2017, su influenciación fue el Grand Henrich, los Doors, Readers, los Ansi de los 70, y también dicen que le meten algo de Grunge. Así que, yo creo que un aplauso muy fuerte, muy fuerte, para Raiden Raiden. ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!